El tema importante y medular es la ley en contra de la violencia política con perspectiva de género. Nos citaron a las 12 del día para llegar a la sesión. Pese a las condiciones de salud que algunos tenemos, estuvimos aquí puntuales y pese que algunos diputados estaban dentro del recinto legislativo, no se dignaron a llegar a la sala de sesiones y así poder tener la mayoría y votar esta iniciativa tan importante y un logro indispensable para el tema de las mujeres en Quintana Roo. No lo digo yo, aquí están sus carros estacionados, diputado Batún, diputada Tepi, diputado Chávez, acabo de verlo ahí también. Y si ustedes lo ven en el tablero, ninguno puso su asistencia, pese que están en el recinto legislativo, eran los diputados que hace unos meses se manifestaron aquí porque Reina Durán tenía el Congreso cerrado. Hoy no se dignan a hacer el trabajo por el que nos pagan.